Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un nuevo video. Estoy como un choker y se me da vuelta. Ahí sí. Hoy les traigo un nuevo video donde voy a estar utilizando muchos productos de la marca Colourpop. Colourpop es una marca, si no me equivoco, originalmente de Estados Unidos. Pedí yo un par de cositas, aproveché hace un tiempo que hubo envío gratis. Siempre me preguntan cuánto se demoró Colourpop. Se demoró aproximadamente un mes y medio, un mes y tres semanas pero puede tomar hasta dos meses tranquilamente a varias de mis amigas les ha demorado dos meses o más. Así que si ustedes pidieron también para el envío internacional gratuito no se preocupen, tengan paciencia porque está bien, está en camino. Dentro de las cosas que yo pedí, pedí dos colecciones de sombras. Una se llamaba Singara, si no me equivoco, con Z. Y la otra se llamaba Where the Night Is, algo así de Caitlyn Lights. Ambas colecciones quise fusionar. Así que utilicé dos sombras de cada colección para recrear este maquillaje en mis ojos. De verdad que es súper fácil, lo encuentro yo. Es muy rápido. Es una técnica que les he mostrado antes en el canal pero que ahora le vamos a dar un pequeñísimo vuelco para dar un poquitito más de atención en la parte del centro del párpado móvil. Realmente espero que les guste este maquillaje. A mí me encantó, debo decirlo. Me encantó muchísimo. Siento que, no sé, siento que últimamente estoy bien loquilla con los maquillajes y ustedes lo están recibiendo bien. No soy la única aquí que le gusta el maquillaje como bien exagerado quizás. Espero nuevamente que les guste este maquillaje y los dejo con el tutorial. Vamos a utilizar como siempre un primer en todo el párpado móvil. En este caso estoy usando Painterly de MAC. Una vez que tengamos ya eso aplicado vamos a tomar cualquier color nude, quizás un poquitito más claro que nuestro color de piel para sellarlo. En este caso voy a tomar la paleta de Violet Boss y voy a elegir este color que se llama Thanks a Land. Y con este voy a sellar todo el primer desde mi ceja hasta la cuenca. Eso nos va a ayudar a difuminar mucho mejor. Luego ya voy a comenzar con las sombras de Colourpop. Voy a tomar esta naranjita, obvio. Se llama Elixir y voy a usarla como color de transición. Es importante que lleven el color de transición hasta la parte cercana al lagrimal ya que como ven hoy vamos a difuminar muchos colores. Luego voy a tomar otra sombra de Colourpop esta que es como fucsia roja muy prendida se llama Paradox y esta la voy a aplicar en el primer y en el último tercio del párpado móvil y voy a subirlo un poquitito hacia la cuenca. Está lo mismo si tenemos un poco de caída bueno acá más que caída fue que yo misma pasé la brocha por ahí no importa porque luego vamos a corregir con el corrector de ojeras y como ven voy a dejar toda la parte del centro sin ningún tipo de sombra quiero llegar al mismo color de acá y para eso utilicé otra sombra de Colourpop esta es un poquitito más oscura les voy a mostrar la diferencia este es levemente más café y tiene brillitos este es mate y esta sombra se llama Porter voy a tomar otra sombra más de Colourpop la mayoría de las sombras que voy a usar bueno casi todas las sombras que voy a usar son de Colourpop esta es de la misma línea que la brillantita estas son de Caitlyn Lights y esta se llama Midnight esta la voy a tomar con el dedito y desde el mismo dedo voy a comenzar a presionar en la zona que no teníamos ninguna sombra como ven ayuda a que quede mucho más pigmentado este es como un café bien grisáceo y con el mismo dedito voy a comenzar voy a comenzar a difuminar el color hacia ambos lados y también ligeramente hacia la cuenca voy a tomar una brocha para difuminar limpia y lo que voy a hacer es pasarla por todas las esquinas para eliminar cualquier corte y luego voy a tomar un pigmento este es de Sigma se llama Seal es un loose shimmer voy a tomarla nuevamente con el dedito y voy a presionarlo sobre la sombra Midnight y van a ver que esto hace que cambie automáticamente el look luego voy a tomar un iluminador también de Colourpop este es Smoking Whistles y voy a tomar una brochita con este voy a iluminar bajo el arco de la ceja y la zona del lagrimal voy a pasar muy rápido el rostro y hoy voy a estar usando la base Supernatural en el tono 130 de Maybelline voy a aplicar muy ligeramente porque estoy un poco más fronceada y no me está quedando tan tan bien como corrector mi siempre fiel Age Rewind en el tono Medium Moyen y todo esto lo voy a sellar con los polvos de MAC Translucent Powder hace un poquito de calor así que vamos a sellar con hartas ganas y con la sombra Porter voy a delinear la línea inferior de las pestañas quiero dar un poquitito más de luz en la zona del lagrimal y para eso voy a utilizar esta sombra de Inglot que es la número 26 ya con esto solo nos queda delinear voy a utilizar voy a usar el Master Precise de Maybelline hace tiempo que no lo uso así que tengo ganas de darle la oportunidad y voy a hacer un delineado con colita vamos a usar estas de Ardell que se llaman Demi si no me equivoco si son las 101 Demi me las había comprado originalmente solo para usarlas en Halloween y la verdad es que me quedaron gustando mucho así que voy a utilizarlas pero hoy voy a utilizar un nuevo pegamento de pestañas este me lo pedí en la página Skido Lashes me lo pedí porque es el que usa Niki Tutorials y dijo que era muy bueno aparte que no tiene látex y voy a pasar a ponerme las pestañas postizas fuera de cámara para juntar un poquitito más mis pestañas con las postizas voy a aplicar máscara de pestañas y con eso estamos listos con los ojos voy a continuar con mi rostro como siempre voy a contornear utilizando Bahamama de The Balm como rubor voy a usar mi favorito de Sigma en el tono Chiqui para iluminar voy a utilizar el iluminador Smoking Weasel de Colourpop algo que decir de estos iluminadores es que sinceramente no resultaron ser tan iluminadores como a mi me gusta ustedes saben que yo busco iluminadores un poquitito más fuertes si es que Smoking Weasel lo ocupo con brocha mojada ahí si logra ser mucho más brillante sin embargo Wisp que es el otro que tengo que es un poquitito más cafezoso no me satisface mucho para el rostro pero le encontré un nuevo uso se los voy a mostrar espérenme mientras termino de iluminar mi rostro lo que estoy haciendo con Wisp que es un iluminador mucho más oscuro es que tomo una brochita más grandecita tomo mi iluminador y este es un truco que usa mucho Tati Wisp y ilumino la punta de mis hombros pero justo la puntita nada más que la puntita y ahora les voy a mostrar el resultado para que vean como queda se ve mucho más iluminado se ve coqueto también podrían usarlo en los huesos de la clavícula etcétera yo no lo voy a hacer porque no encuentro por qué hacerlo hoy y ya más para finalizar voy a utilizar en mis labios también de Colourpop uno de sus Lipsticks que son estos de acá son en este formato que es como un crayón y realmente son ultra pigmentados este es un color súper oscuro que va a hacer que el maquillaje quede como con un acabado medio bumpy pero yo estoy segura que les va a gustar y como ven con eso ya terminamos este maquillaje y como ven es un maquillaje relativamente fácil bien rápido como siempre lo que más me costó y me demoré fue pegar las pestañas putizas que es lo que estoy aprendiendo últimamente pero el maquillaje en sí a pesar de ser como súper oscuro muy bumpy es muy lindo quizás no va tan de acuerdo a nuestra época del año pero tenía muchas ganas de grabar un maquillaje así así que aproveché las cosas que me llegaron me color pop para poder dejar volar un poco mi imaginación aparte que había visto un look súper similar en Laura Lee que es una youtuber creo que es de Alabama ella originalmente y me encanta porque teníamos un tono de piel súper similar por lo tanto tenía muchas ganas de probar un maquillaje parecido diciendo eso espero que les haya gustado mucho este maquillaje recuerden que si lo recrean me pueden mandar cualquier fotito a cualquiera de mis redes sociales Instagram es por lo general lo que más uso es lo que está acá pero también reviso regularmente Snapchat Twitter y Facebook creo que eso así que obviamente si es que alguna de ustedes hace este maquillaje por favor me manda una fotito diciendo eso me despido un beso muy grande para todos y todas y nos vemos en un próximo video chao